Top 6 Métodos de cacería de brujas Mis amigas, mis amigos, la Europa medieval fue un lugar aterrador, especialmente para las mujeres inocentes acusadas de brujería. Los cazadores solían utilizar toda clase de métodos extremos para conseguir que las mujeres confesaran, como estos. 6. Privación del sueño La privación del sueño era un método común de tortura en Escocia. A las acusadas se les colocaba en la boca un aro de hierro con cuatro dientes afilados. Los vigilantes las mantenían despiertas y después de varios días, en un estado de agotamiento alucinatorio, las mujeres comenzaban a hablar sobre volar, convertirse en animales y otras escenas fantásticas. Entonces los cazadores de brujas aseguraban que era una prueba del despertar de la bruja dentro de la mujer, quien era estrangulada y luego quemada. 5. El estante Los cazadores de brujas alemanes tenían muchos métodos crueles para conseguir las confesiones de sus víctimas, pero el más popular era el estante. Era un marco de hierro con un rodillo de madera en uno o ambos extremos. Las manos de las acusadas eran atadas a un rodillo y sus pies al otro. Durante el interrogatorio, los torturadores empleaban los rodillos para aumentar la tensión en las ataduras y estirar hasta límites insoportables el cuerpo de las acusadas, hasta que el cuerpo se desmembraba. 4. Prueba de la aguja En la antigüedad se creía que las brujas tenían algo que llamaban la marca del diablo, por lo que las acusadas eran desnudadas en público y afeitadas de la cabeza a los pies. Luego, cualquier marca que tuvieran en el cuerpo era pinchada con una aguja gruesa. Se consideraba que si una marca no sangraba, era la prueba de que tenía un contrato con el diablo. Quienes pinchaban recibían un pago por encontrar a las brujas, por lo que algunos verdugos usaban dispositivos para punzar que eran retráctiles y así engañaban a los espectadores. 3. Pescadores En Suecia, un método para encontrar a las brujas consistía en basarse en los testimonios de ciertos niños, los cuales eran conocidos como pescadores. Se creía que tenían el poder de detectar la marca del diablo en una bruja. Era una práctica común que señalaran a algunas mujeres como culpables. Estos pescadores recibían un pago por cada bruja que identificaran y eran por lo general niños huérfanos o mendigos que veían la oportunidad de ganar dinero fácil. La tradición de los niños testigos en juicios de brujas persistió más allá del año 1600. 2. Prueba del agua Uno de los métodos más extendidos y populares para acusar a una bruja era la inmersión. La sospechosa era atada a una silla o se le amarraban las muñecas a los tobillos. Después era amarrada a una cuerda y se sumergía en agua helada. Se decía que si era una bruja, la parte superior de su cuerpo flotaría gracias a sus poderes mágicos. Pero si ella era inocente, se hundiría y se ahogaría, por lo que básicamente estaba condenada a morir. 1. Mascotas Se creía que las mascotas de las brujas eran realmente demonios disfrazados de perros, gatos u otros animales y que las brujas los amamantaban con un pezón extra que el diablo les otorgaba. La presencia de un lunar o una marca de nacimiento inusual en el cuerpo de una mujer era considerada como una señal de que la acusada era una bruja y que mediante esa marca alimentaba a su mascota con su sangre. Así que eran desnudadas y registradas minuciosamente, por lo que muchas mujeres, debido a la humillación pública, terminaban confesando. Al conocer esta información parecería que les estoy comentando alguna película, pero desafortunadamente esto fue real y muchas personas, principalmente mujeres, fueron torturadas y asesinadas. ¿Qué piensas de estas torturas y métodos para cazar brujas? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, suscríbete a Top 6 y compártelo. También te invito a visitar mi otro canal que se llama Universalmente, con temas asombrosos de actualidad. Deseo que te guste y te suscribas. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. 6 cosas que la reina del Reino Unido puede hacer y que están prohibidas para los demás. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!